¡Suscríbete al canal! Estamos viendo pero no estamos mirando lo que pasa y la persona que le vamos a presentar hoy se dedica justamente a retratar eso en el centro de Quito, ese Quito que a simple vista no se ve y que es tan importante porque realmente marca el ritmo de lo que es la capital, de lo que somos todos como ciudad y de lo que en muchas ocasiones también es del país. Quiero que conozcan o reconozcan nuevamente su ciudad a través de los ojos de esta chica junto a Bernie para que después también hablemos de una cosa muy importante que es que en la mirada al otro realmente también uno se da cuenta de que cuando uno va con problemas en la cabeza pensando en mil cosas y no puede ponerle atención a su alrededor se pierde de algo importantísimo y es de entender que no estamos solos. Siempre llego como a la calle y no tengo nada planeado solamente empiezo a caminar a ver un poquito más de lo que normalmente uno ve cuando camina por la calle a fijarme en escenarios y en cositas que pasan desapercibidas en personas que están en situaciones vulnerables. Quiero como que de mi trabajo la gente note esta necesidad, mostrarles a todos que Quito es más que el panecillo y el casco colonial, que hay muchas historias en las calles que hablan de cómo somos los quiteños, de lo que somos los quiteños, entonces actualmente me encuentro desarrollando procesos de gráfica popular. Hace 10 años decidí abrir mi proyecto Quito Calle, mi cuenta de Instagram, con eso comencé el proyecto y empecé a subir mis fotos y después se hizo viral el proyecto. ¿Qué te llamó la atención? ¿Por qué decidiste fotografiar al señor? Me llamó la atención de primero cuando le vi estaba con dos niños a los que le estaba haciendo probar los juguetes, entonces esa escena es la que tengo fotografiada. En la fotografía él está indicándoles los juguetes a dos niños que también están trabajando, los niños no deberían estar trabajando, y es una realidad en mi ciudad, en mi país, desde que yo soy una niña he visto a los niños trabajando en las calles, entonces por una u otra razón es duro. Acabamos de ver a una persona de 97 años de este caserito vendiendo joyas con una maletita, estaba aquí sentado en un lugar que no estorbaba a nadie, vinieron un grupo de municipales, le mandaron sacando, este es tu ingreso para ganarte la vida, no tienes seguro social, alguien que te apoye, algo. Yo tengo una hija enferma, discapacitada. Tienes una hija con discapacidad. Entonces yo busco los alimentos, medicinas, aliento, luz, agua. Esto me desarma, es lindo lo que hago, es chévere mostrar esta realidad, algunas fotos son muy crudas, pero también es eso que queda en mí como, ¿qué más puedo hacer? Aquí son tus famosas caseras. Aquí están mis caseritas, mis queridas María, Juanita, y pues nada, el otro día ya le pegué a mi caserita María, mi nuevo stickercito art de la papita de balde, y está acá. Puedes virarle mami, le estoy un poquito, para los caseritos que me decían que se va a salir, ahí está, vean, ya dos semanas resistiendo. Mi casa. Me evito el stickercito de la papita de balde. Muy bien. Esto es un proyecto ya muy grande y pues hay mucho, mucho de qué hablar. Es interesante, Bernie, realmente hasta esa última imagen, realmente es impactante. Y lo cierto también es que el proyecto de Andrea ha tenido tal impacto que no se queda solamente en una fotografía, Bernie. sino que ha trascendido y que, es más, su trabajo, que está en las redes sociales, también recibe el apoyo para que ella pueda cambiar de a poco esa realidad que tanto la conmueve. Así es, Caro, tal como tú lo has dicho, chicas. Y bueno, primero quiero decirles que estoy en un lugar muy especial y es la Casa Benalcázar. Se supone que aquí vivió Sebastián de Benalcázar y aquí funciona actualmente la Escuela de Arte Quiteña. Así que, bueno, aquí es donde funciona, no es en cualquier lugar donde funciona la Galería de Andrea, que ahora les voy a mostrar. Y les voy a mostrar con mucho detalle porque tiene cosas increíbles. Empezamos con extensiles que ella viene haciendo, que ella los viene retratando también en las calles, en las paredes. Entonces, pero miren, ustedes, en primer lugar, ampliamente, está plagado de arte y aquí ustedes tienen fotos que, cada foto tiene una historia. Ella me iba contando, por ejemplo, cómo hizo esta foto. Eran unos chicos que limpian zapatos tomándose un granizado y si ven que este chico tiene como que los ojos para arriba. Bueno, es porque se le congeló el cerebro con el granizado. Ella me dice que solamente para sacar esta foto estuvo observando dos horas. Acá en Sagabella, ahí arriba, es un habitante de calle con su perro almohada, la llama ella. Dice que es esa compañía de muchos habitantes de calle y el perro representa también en esa foto la almohada para poder descansar. Y bueno, así, bastantes historias que realmente me podría quedar aquí todo el programa contándoles una niña chiquita jugando con una moneda de un centavo, una persona con discapacidad tejiendo con la boca. Son esas escenas que ella se va encontrando en la calle, pero ella ha decidido no solamente dejar estas fotos en sus redes sociales, sino también imprimirlas, sino también pasarlas a stickers, a extensiles que pueda ir ella pegando por toda la ciudad. Entonces, miren, acá está la foto original, ¿sí ven la foto original? Sí, sí. Acá está el sticker, lo mismo, por ejemplo, la Super Warmi, que esta es la foto original. Ella representa su serie de caseritas a todas las Super Warmi. Y así, y así, ustedes vieron también la salchipapa de balde. La arnil. Es esta, ¿no? Aquí está el sticker. Y de esta manera ella puede seguir expandiendo su arte en las calles de la ciudad donde surge su arte. Así que las escucho, chicas. Acá le tengo también a Andrea con su serie Todos Estamos Rotos. Está haciendo un grafite en su taller. Y nada, las voy escuchando. Bernie, no sé si podamos conectar a Andrea porque me encantaría tener el privilegio de decirle algo que tengo ganas de que sepa. Ahí la va a conectar. Por supuesto que sí. A ver, ahorita la voy a conectar a Andrea. Estamos en la sección justamente de todo su proyecto Todos Estamos Rotos, que también les va a explicar ella y también les va a explicar cómo nace, cómo surge. Ahora nos cuenta, pero Andrea, perdón. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? Le he pedido a Bernie que te conecte porque no quería, no quiero intermediarios, aunque Bernie es fantástica siempre con sus intervenciones, pero quiero decírtelo personalmente. O sea, te agradezco por lo que haces, por retratar la realidad de nuestra ciudad. Déjame decirte que es la segunda vez que veo el reportaje que hizo Bernie contigo en el día y me cuesta no llorar porque, uff, es realmente, es la forma de contar todo lo que nos perdemos en la cotidianeidad porque estamos tan metidos en nuestros problemas que ni siquiera nos fijamos en lo que pasa alrededor. Y me gusta que hablemos de tu proyecto Todos Estamos Rotos porque en cierta medida habla de eso, ¿no? De que en realidad todos por dentro tenemos algo que solucionar y sé que tú les estás dejando mensajes a las personas en un momento importante de este país porque estamos viviendo una situación bastante fregada. Les estás dejando mensajes en la calle. ¿De qué se trata eso? Bueno, básicamente me encargo de hacer una documentación gráfica de situaciones que pasan desapercibidas en mi ciudad, de situaciones de las que nadie quiere hablar, problemas de los habitantes de calle, las caseritas, personas con problemas de adicciones, la depresión. Esta serie específica del Todos Estamos Rotos nació literal desde mi corazón como un graffiti que yo hice en una pared en una casa abandonada. Posteriormente hice una foto de este graffiti del Todos Estamos Rotos, hice stickers para empezar a pegar por todos lados y distintamente también empecé a rayar la misma frase por otros lugares. Entonces, nunca tuve idea de que, o sea, no tenía la idea de que esta frase iba a conectar con muchas más personas, de que la gente se iba a sentir identificada realmente con la frase tal como yo me siento. Y básicamente empezó para poder mostrar un poco a las personas todos mis estados depresivos por los que yo he pasado durante años. Y también aliarle a mi fotografía de calle con una serie fotográfica en donde retrato la vida y toda la problemática de las personas que habitan las calles de Quito, ¿no? Personas que no tienen hogar, personas que tienen problemas de adicciones. Ahí mencionaste algo muy importante, ¿no? Es un tema de salud mental. Estamos en una crisis de salud mental en general en el Ecuador muy, muy grave. Los motivos por los cuales ha escalado esto son distintos, sí, y quizás algún día ojalá nos tomemos un café y conversemos de eso. Pero lo cierto es que como estamos en una crisis, me encantaría, así que ojalá algún rato que vaya aquí pueda conocerte en persona. Pero este es un problema grave en la sociedad. Se trata poco porque hay pocos recursos, hay pocas, o sea, hay pocos recursos, es poco accesible para muchísima gente. Y creo que por eso varios conectarán con tu mensaje. ¿Qué te han dicho? O sea, ¿qué respuesta has tenido? La gente se siente muy conectada a este proyecto, a esta frase sobre todo del todos estamos rotos y a mi serie de fotografías en donde retrato esta realidad. Porque tal como la frase lo dice, siento que todas las personas en algún momento de la vida nos hemos roto o estamos pasando por situaciones complejas. Nadie sabe lo de nadie. Entonces, es ahí cuando conectas con una frase que todos sienten como suya, que se identifican. En donde empiezan todos estos diálogos con otras personas en donde hemos podido hablar sobre la depresión, sobre la ruptura, sobre los problemas de adicción. Entonces, después de poder conversar con algunas personas, decidí también hacer un poco de intervención directa con habitantes de la calle. Haciendo ayuda social, ayuda psicológica y prestando algunos servicios para estas personitas. Y obviamente hablando con el resto de la gente como sintiéndonos todos iguales. De ahí va toda la frase, como para que todos nos sintamos iguales sobre todo y que todos estamos pasando por problemas y ayudarnos, empatizar un poco con las personas. Andrea, justo te saluda Carolina Mela y a propósito un poco de eso que tú estás diciendo, porque yo creo que hay algo en el informe que tú dijiste, que eso te conmueve demasiado todo esto que pasa y que te toca de muchas maneras. Y de ahí va tu mensaje, de todos estamos rotos. Marti te preguntaba cuál es el impacto que tiene justamente este mensaje en la gente y tú lo has podido trasladar justo en toda esta ayuda social. ¿La gente también te colabora de alguna manera o es una cosa que tú dices todavía sigo empujándolo sola? Es un poco agridulce el tema de la ayuda social en calle. Yo estoy haciendo ahora la ayuda social autogestionada desde mis medios, organizo todo por redes sociales, con donaciones de personas que se suman al proyecto. También algunas manos que han ido a darme una mano con el tema de la comida y la gestión como tal. Pero sí es un poco complicado. También hay mucha gente que juzga lo que hacemos en redes sociales, me critican. Mucha gente, hay mucho racismo, mucha xenofobia. Siempre me dicen como que bueno, si es que son venecos, no les ayudemos. Solo si es que son quiteños hay que ayudarles. Este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es ahí en donde entra mi labor como para poder mostrarles a todos que todas las personas estamos rotas, que todos somos iguales, no importa de dónde vengas, no importa si eres millonario, si estás en la calle comiendo de la basura. Yo creo que ahora siento que todas las personas estamos quebradas por dentro o hemos pasado por una situación dura. Entonces, este proyecto va para eso, ¿no? Para poder empatizar y pedirle a la gente que tenga eso, ¿no? Como un poco más de empatía con las personas que estamos rotas, con las personas que están en la calle, en situaciones de vulnerabilidad. Increíblemente eso es lo que une, ¿no? Qué tal es el impacto del proyecto que, chicas, hay personas que incluso se han tatuado la frase así, tal cual, como Andrea la retrató en las calles. Y bueno, les dejo, sé que tienen mucho más que mostrarnos, así que adelante con el programa, nosotros nos despedimos aquí. Muchísimas gracias, Berni. Muchísimas gracias, Andrea. La verdad es que gracias por visibilizar esto, ¿no? O sea, hay cosas que a simple vista no se ven y diría yo que son las más importantes. Y en un momento como el que estamos atravesando como sociedad, Caro, es súper importante saber que no estamos solos, porque el de al lado, el de al frente, el de atrás pueden sentirse exactamente igual que nosotros, a veces rotos en la cotidianeidad intentando seguir adelante cuando en realidad tenemos cosas siempre, por supuesto, adentro que resolver. Pero este país es mucho más caro, exacto.